¿Qué es la responsabilidad de las madres y padres en educación? Responsabilidades de madres y padres en educación. Deben de matricular a sus hijos e hijas. Consideremos lo que ya dijimos antes, que la educación es gratuita. Madres y padres solamente tienen que llevar a sus hijos a inscribirlos, a matricularlos. O bien ahora nuestro gobierno ha creado un sistema de información que pueden hacer incluso la matrícula en línea. Motivar a la asistencia regular o la permanencia diaria de sus niñas y niños en los centros educativos. Es decir, no solamente es llevarlos a matricular, sino estar pendientes que no falten ni un día a clases. También deben de estar vigilantes y colaborar con las tareas de sus niños y niñas. No solamente debe de hacerlo la madre, sino también el padre. No es justo que la madre haya trabajado todo el día y al finalizar la jornada solamente ella colabore con las tareas mientras el papá mira televisión. No, el papá debe de colaborar con las tareas y la mamá juntos. También deben de colaborar para crear el hábito de la lectura y el estudio de forma cotidiana. Fomentar en los chavalos y las chavalas que no estudien solamente cuando hay pruebas y exámenes. Que no sean finalistas. Desde chiquitos, desde chiquitas, irles enseñando que se debe de estudiar todos los días. Padres y madres también deben de regular el uso y el tiempo del teléfono. Y del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Deben de tratar de prevenir que sus hijos e hijas pasen horas y horas y horas dentro del celular y en las computadoras. Muchas veces viendo programas, videojuegos que entorpecen su proceso de crecimiento mental, emocional, intelectual. Responsabilidades de madres y padres en salud. Enseñar a sus hijas e hijos que practiquen diario una higiene personal. Bañarse todos los días. Lavarse los dientes varias veces. Hoy, en las familias, tenemos la gran responsabilidad de prevenir juntos con nuestros niños y niñas el COVID-19. Y prevenir también todas las enfermedades contagiosas, enfermedades virales, bacterianas y de otro tipo. Esto debemos de hacerlo por medio de la enseñanza del lavado de manos. Tenemos que crear la costumbre en los chigüines, en las chigüinas, que deben de lavarse las manos varias veces. Al menos entre 25 y 40 segundos. Lavarse las manos antes de ir al colegio, antes de ir al baño, después de salir del servicio higiénico, después de jugar. Recordar, recordar que se deben lavar las manos también cuando llegan al colegio. Cada niño o niña debe andar con su jabón o alcohol. Gracias a Dios, hoy tenemos un gobierno que si los niños y niñas no llevan jabón o alcohol, hoy nuestras escuelas y colegios lo tienen. Así que asumimos una responsabilidad compartida, garantizando mascarillas. Recordarle a nuestros niños y niñas que en el colegio siempre la deben andar y usarlas correctamente. Debemos de fomentar la cultura del cuido amoroso entre todas y todos los miembros de la familia y la comunidad educativa. Debemos, los padres y madres, estar pendientes de la tarjeta de vacunación y llevar a las niñas y niños a vacunarse, ya sea en el centro de salud o en las escuelas y colegios. Debemos, mantener una comunicación y acción permanente con el maestro o maestra guía o responsable de nuestros hijos e hijas, ya sea por teléfono o visitándoles en la escuela o el colegio. Debemos de formar un triángulo entre estudiantes, docentes, padres o madres de familia en el proceso de educación, en el proceso de formación de nuestros hijos y en el corazón. En el centro están los niños y las niñas. Dar seguimiento a la salud mental o emocional del niño y la niña. Ayudar emocionalmente cuando se ha perdido un miembro de la familia o de la comunidad educativa porque falleció por COVID o por cualquier otra causa. Tratar el duelo, abordarlo, abordarlo juntos y superarlo unidos. Responsabilidades de madres y padres en seguridad nutricional y alimentaria. Buena alimentación, consumo de frutas y verduras a lo largo de todo el año. Evitar la comida chatarra, evitarla en la casa, en la calle, en la escuela. En vez de gastar dinero en gaseosas, chiverías y toda clase de productos que vienen en bolsas y latas, mejor compremos mango, bananos, jocotes, tomates, etc. Esos alimentos son sanos y nutricionales. Responsabilidad en seguridad alimentaria también es que madres y padres participen en la elaboración de la merienda escolar. Diariamente se comparte comida. El gobierno entrega los insumos alimenticios, los granos y todos los elementos nutricionales. Pero los padres y las madres deben organizarse y preparar la comida. Además, deben llevarla a la escuela para que los niños y niñas puedan ingerirlos diariamente. Este es el programa nutricional escolar, el PINE, conocido popularmente como Merienda Escolar, que se implementa en corresponsabilidad, en responsabilidad compartida entre nuestro gobierno y las familias. Responsabilidades espirituales. Todas las familias nicaragüenses tenemos algún tipo de fe, creencias. Debemos de fortalecer lo espiritual. Lo espiritual es esencial para la vida. Los que somos cristianos seguimos la enseñanza de Cristo que dice Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es buscar la paz, la armonía, la convivencia amorosa y fraterna, el cariño entre todos los miembros de la familia. Esas son tan solo algunas de las responsabilidades que debemos de asumir los 365 días de este año 2021. Año de bendiciones, año de victorias para las familias nicaragüenses.